¿Qué es la Reactivación Económica y Social de Santa Cruz? Pues han significado una treintena de propuestas que ahora debemos de poner en marcha. Algunas les corresponden al Ayuntamiento, otras les corresponden a otras instituciones públicas. Nuestra forma de trabajar será mantener esas mesas abiertas para que las propuestas avancen, esas mesas con estas entidades y, por supuesto, mantener una línea de propuestas, diálogo y colaboración con el resto de administraciones públicas. Yo creo que es importante esta mesa de diálogo que ha creado el Ayuntamiento Santa Cruz, siendo el primer municipio de los 88 de Canarias donde se ha creado esta mesa de reactivación social y económica. Lo que pasa es que no se puede dejar solo al Ayuntamiento Santa Cruz. El Gobierno de Canarias tiene que aspirar a que la FECAM y el FAQAI sean parte de estos proyectos que se están haciendo a nivel municipal y sobre todo al Ayuntamiento Santa Cruz. La situación económica y social que está viviendo Canarias, viviendo la isla de Tenerife y, en concreto, viviendo Santa Cruz de Tenerife es terrible. La situación que nos encontramos con la parte económica y la parte social, sobre todo, donde las familias y la respuesta de los ciudadanos están esperando una respuesta conjunta de la administración. Evidentemente, si la curva sanitaria se ha ido aplanando en estos últimos meses, la curva social, desgraciadamente, ha ido aumentando y tenemos que ser tanto las administraciones locales como el resto de administraciones, el resto de ayuntamientos de Canarias y los cabildos y el Gobierno de Canarias, pues establecer todas estas medidas y siempre desde el diálogo social. Es el momento de actuar y es el momento de actuar con mesas como la del Ayuntamiento Santa Cruz para dar una respuesta inmediata para que el modelo productivo de la ciudad se mantenga, no se pierda más puestos de trabajo y, sobre todo, aquellos ciudadanos y ciudadanas que lo necesitan en estos momentos, que sabemos que son muchísimos los ciudadanos que lo necesitan, dar esa respuesta inmediata que solo la pueden dar las corporaciones locales. De esta pandemia y de sus resultados nefastos a nivel económico y de empleo, vamos a tener que salir si lo hacemos todos juntos.